Sí, mira, yo creo que hoy como otras ocasiones no fuimos contundentes en las ocasiones igual que tuvimos. Después nos equivocamos en una salida y nos cuesta un gol. Después creo que a mi punto de vista del equipo, jugó muy apurado, no teníamos buena circulación de la pelota, queríamos como que empatar luego o luego para que no nos viéramos en esta diferencia de gol. Y después yo creo que en una buena jugada de ellos nos hacen el 2-0. Bueno, pues nos vamos al primer primer tiempo 2-1 con un hombre medio. Ellos, bueno, yo intento ya meter a gente ofensiva para intentar hacerles el empate, pero creo que hoy no fuimos contundentes como otras veces. Todas las derrotas duelen, pero más esta. Esta es un clásico donde la gente estaba muy contenta, estaba muy emocionada. Nuestra afición estuvo alentando al equipo, y luego la semana no la llevas bien. ¿Por qué? Pues porque te gana el equipo el rival más, al que más no te da posibilidades de perderlo. Pero te digo, bueno, nosotros ya también tenemos que olvidarnos bien el partido del martes contra León. Necesitamos otra vez recobrar la alegría por jugar y ir a ganar a León. Sí, mira, pues reitero, lo de Darío siempre los jugadores importantes pesan, ¿no? Pero creo que también, digo, me hubiera preocupado si no hubiéramos creado ocasiones de gol, si no hubiéramos intentado. Por ahí lo único que no me gustó, que fuimos muy precipitados en ciertos lapsos del partido, tuvimos esa calma para manejar al equipo Chivas, que se nos cerró bien. Y, digo, pero creo que los demás lo hacemos bien. O sea, tratamos e intentamos contra los recursos, primero empatar y después del empate poderlo ganar y ser y crear esa superamérica de la que me llamas. Entonces, hoy digo, hoy creo que el equipo no es contundente. No, me duele mucho por la afición, me duele bastante porque, digo, hoy era un marco bonito, el estado lleno, en nuestra casa, con nuestra afición. Eso es lo que duele, no poderle dar una alegría, que el Fútbol se fueran contentos a casa, al igual que nosotros. Pero, te reitero, lo del segundo gol, a mí me queda muy lejos, no sé si es bueno o no. Pero, al final, bueno, es el segundo gol que nos marca. También, en realidad, fue bueno el gol de Aul, y por ahí me dicen que fuera el lugar, y que no es diálogo. No me reviso, se olvidó que se vea que no. Entonces, digo, ahorita me es difícil saber. Ustedes me dicen que es gol legítimo, pero bueno, o sea, normalmente la verdad es que no me gusta hablar de hecho. Sí, tienes toda la razón, necesitamos cuidar detalles. En principio, les voy a decir, a lo que estamos hablando, los detalles son los que cuentan o resuelven este tipo de partidos. Te lo puedo asegurar que el equipo no se va a caer, sino todo lo contrario. Las derrotas es lo que nos tiene que fortalecer. Y saber, el martes ya tenemos una nueva revancha para volver a la silla del triunfo.